Y hola gente de Youtube, soy GamerHalo177 y aquí os voy a mostrar el unboxing del esperadísimo Tomb Raider Bien, pues empecemos Esta va a ser mi navaja con la que voy a hacer el unboxing, todo guapa Bien, pues empecemos Lo abrimos por esta zona Cuidadosamente El precio es de 64,95€ Aquí lo tenemos y lo vamos a abrir Aquí tenemos el juego Uff, que raro, solamente te viene un disco Perfecto está el disco Ay, que bien Por fin un juego con manual A ver Lo dejamos ahí A ver ¡Ahí va! 14 días gold gratis En el nuevo Tomb Raider ¡Sí! Bien, pues Juey Pues gente Vaya sorpresa me acaba de llevar Me van a regalar 14 días por la cara Espero que a partir de ahora en todos los juegos de Xbox Pongan los 14 días gold Porque así conseguirían más ventas Y bien, a ver Lo siguiente El manual Ay, es que ¿por qué hablo? Un manual sin imágenes Y sin estar currando ¿Por qué hablo? Joder Bueno Pero está bastante bien Los de Microsoft lo han hecho para ahorrar papel Eso yo no me lo creo Eso lo dicen Para ahorrarse dinero Escusas de Microsoft, gente Y bien A ver Y ahora Un paquete exclusivo De las armas De Tomb Raider Con un codiguito Y bien, gente Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado este vídeo Dejen a like Y suscribanse Bien, gente Hasta luego Y espero que hayan pasado un buen rato Con mi vídeo Con mi vídeo